Música Presidente Atlántico Rubén, lo sufriste, lo viviste antes, durante y después del partido Primera gran victoria, arrancamos creo con buen pie, lástima que bueno ese 2 a 0 se nos convirtió en un 2 a 1 Tuviéramos ahorita peleando ese primer lugar, ¿cómo te sientes? Feliz, feliz, la verdad es que un partido difícil, el equipo de Racing con buen nivel Nosotros gracias a Dios que en los primeros 20 minutos pudimos marcar 2 a 0 y no, hizo una pausa, calmamos el partido Pero realmente sufrido ya en los últimos, un segundo tiempo de ellos muy bueno, gracias a Dios que pudimos levantar el triunfo Lo más importante en este caso es el triunfo, o sea no pensamos ni en primero ni en segundo, cualquiera de los dos que sea bienvenido Ahí la gente se estaba preguntando ahorita, llega Sainz, llega el cubano, estamos ahorita conversando con Bernabéu Me dice que es importante tener este hombre ya para los próximos días, llegará o no llegará, ¿qué nos puede decir al respecto? Bueno en este momento estamos jugando con 5 extranjeros, realmente nos falta Sainz y nos falta Michael Reyes Michael Reyes lamentablemente no puede estar con nosotros, lamentamos muchísimo lo que pase Sainz estamos esperando, estamos esperando desde hoy a mañana, pero realmente hasta que no esté aquí en Dominicana No estamos 100% seguros, él está desesperado por venir, hace falta, pero realmente vamos a esperar que pasa Gracias a Dios pudimos sacarle el resultado y seguir hacia adelante Solamente 72 horas de recuperación, 48 horas de recuperación, ya debería estar otra vez un solo día de descanso Se vuelve a jugar el día viernes Atlántico, ¿preparado para esto? Claro, claro, ya eso está previamente planificado, también el otro equipo totalmente tiene 48 horas O sea, realmente estamos en igualdad de condiciones Hoy hicimos mucho desgaste físico, fue un partido sumamente difícil Ese equipo de Haití corre bien, mantiene bien la pelota La verdad es que sacamos el resultado que era el objetivo ¿Te vas satisfecho con lo que viviste, con el resultado? Claro, claro, la verdad es que súper satisfecho Cuando uno tiene una victoria en esas condiciones, siempre es gratificante Y gracias a Dios, los últimos partidos oficiales hemos salido con la victoria Tuvimos una buena, muy buena pretemporada Creo que se cumplió el trabajo, se cumplió el objetivo, que era ganar el primer partido Tenemos dos partidos por delante, el objetivo es ganar uno de los dos Y realmente tratar de estar en la siguiente fase El próximo, el segundo encuentro es contra el Postmore, que ganó en el día de hoy Podría estar ya definiéndose seguramente uno de los dos clasificados Sí, sí, posiblemente uno de los dos ya puede asegurar muchas cosas Una victoria de cualquiera de los dos asegura Confío en Atlántico, Atlántico ha venido muy bien Hoy nos faltan ciertos ajustes, pero perfectamente podemos Es difícil, un equipo que ganó cómodo 2-0 Esperamos hacer los ajustes y ganar el partido que viene Muchas gracias Rubén Y bueno, que sigan los éxitos y este segundo partido del día viernes también Estaremos contándolo como victoria Muchas gracias